¡Suscríbete al canal! La cartera sanitaria brindó datos actualizados sobre el balance de la vacunación anticovid en niños. Durante la jornada de ayer se aplicaron 32.929 primeras dosis en la franja de niños de 5 a 11 años de edad. Policías imputados. En el marco del caso de San Bernardino, la Fiscalía imputó a dos agentes policiales y solicitaron la prisión preventiva por frustración de la persecución y ejecución penal tras alterar el sistema informático. Se trata de Ramón Vargas Espinoza, de la dirección de policía de Ñembucú, y Félix Ayala Caballero, del Departamento de Judiciales. Tensión en Ucrania. En medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó formalmente ayer el despliegue de tropas adicionales de su país en Europa del Este. La semana pasada, el mandatario adelantó que mantiene a 8.500 soldados en alerta máxima. Ramón Sosa es presentado en su nuevo club. Ramón Sosa tendrá su primera experiencia internacional y este miércoles fue presentado oficialmente en su nuevo equipo del fútbol argentino, Gimnasia y Escrima de la Plata, que es dirigido por Néstor Gorosito. El atacante Ramón Sosa se convirtió en el cuarto refuerzo tripero de cara a la temporada 2022. Bueno, muy buenos días, buenos días a todos. Son las seis de la mañana con dos minutos. Ya son las seis con dos. Jueves 3 de febrero del año 2022. Estamos completando la madrugada del golpe, ¿verdad? El 2 y el 3 de febrero. También hoy se recuerda, por más que ayer, también se recuerda, sí, hoy a San Blas, se recuerda también hoy, porque fue entre la noche y la madrugada, y ayer lo recordamos también de algunos de los titulares, del fallecimiento del hino César Oviedo, ¿verdad? Para recordar algunas cositas también que tienen que ver con este 3 de febrero. Dentro de la efemeria hay también de todo esto. Bueno, ¿qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buen día. Muy, pero muy buen día. A despertarse, a levantarse, con mucho espíritu, espíritu positivo, por favor. Hoy es jueves ya, jueves de TVT también. Así que vamos a estar pasando buenos temas, buenas músicas durante los cortes. Siempre anuncia un jueves, ustedes nunca todavía tiraron ninguna música. Y bueno, vamos a hablar entonces de efemeria musical. Si no se cumple con uno, se cumple con otro. Bueno, ¿qué pasa hoy con el tiempo? 6 de la mañana con 2 minutos, una jornada calurosa, porque ya a esta hora de la mañana se siente mucho, mucho calor, pero eso sí, anuncian precipitaciones a partir de hoy. Nos vamos a todos los detalles. Poco a poco está amaneciendo ya 27 grados la temperatura, ¿sí? Mucho calor ya siendo las 6 de la mañana. El cielo está anuladito todavía, pero se va a ir despejando poco a poco con el correr de este amanecer. Va a estar un bellísimo amanecer. Se puede observar ahí los colores, está con un rosa, celeste, va a estar lindo. Lindo, 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 lindo. La humedad es del 70%, vientito con dirección este y noreste, a 14 kilómetros por hora. Antes del mediodía llegaremos a los 31 grados. Y atención, porque metrología anuncia precipitaciones, al menos leves, chaparrones, en algunos puntos del país. Ya por la tarde llegaremos a una máxima de 35 grados. Ayer la máxima era de 39. Muchísimo calor se sintió ayer. Hoy la máxima que se anuncia es de 35 grados y por la noche un leve descenso entre 33 a 29 grados. Y nos vamos a los próximos días. Por ejemplo, mañana viernes, atención, anuncian precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 24 y la máxima solamente ya de 31 grados. No obstante, si bien hablamos de un descenso de temperatura, en comparación a ayer, por ejemplo, sí, igual va a seguir haciendo mucho calor. Para este sábado se anuncia una mínima de 23 y una máxima de 37 grados. Precipitaciones, ocasionales tormentas eléctricas. El día domingo se anuncia una mínima de 21 grados, una máxima de 30 grados. Ya va a estar soleadito. En domingo hay que aprovechar el domingo familiar, el asadito, por ejemplo. Y ya para el lunes mínima de 20, máxima de 31 grados. Bueno, repasamos ahora la cotización de monedas, cómo va a arrancar el mercado cambiario. El dólar con la compra 6.920, venta 7.000. El euro la compra 7.400, en la venta 7.870. El peso argentino la compra 30, la venta 40. El real la compra 1.290, la venta 1.350. La venta es la venta 1.560. La venta es la venta. La venta es la venta de las 5.680. Bueno, vamos a repasar los títulos en tapa de los diarios. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, 27 grados la temperatura. ¿Qué dice el diario ABC Color en tapa? Título principal en portada en la jornada de hoy, jueves 3 de febrero. Pese a caos, Abdo sostiene al inoperante comandante, dice Luis Arias. Realiza cambios intrascendentes para distraer. Estructura de seguridad de Marito sigue intacta. Ante lacerante situación, criticado ministro Yusio va hoy al Congreso donde cartistas plantean un juicio político. Surge nueva arista respecto al sicariato en Zanberg. De las 27 veces en que se ingresó a base de datos policial, 13 veces se modificó. Ya hay dos imputados. Hermano de asesinada en desgarrador relato habló de precariedad en auxilio y fustigó a Marito, a quien Iván Torres también le apuntó. Te queda grande el cargo. La fotografía en portada del diario ABC Color esta mañana le dice la indignación ciudadana va cobrando fuerza. Anoche, un grupo de gente autoconvocada por redes se manifestó sobre la avenida Mariscal López en las inmediaciones de Burubizaroga. Se anuncian más movilizaciones para hoy ante la inoperancia del gobierno pese al avance del sicariato y la mafia. Otro de los títulos principales, casi 90 mil vacunas en tres días exclusivos para niños. Números en ascenso. Seguimos repasando el diario ABC Color esta mañana. Ratifican condena de ocho años para el hijo de Óscar González Daer. Enriquecimiento ilícito y lavado. Declaración jurada de Horacio Cártez. Empre la de Contraloría hacen su trabajo. Fiscalía en silencio. Primer mes con inflación de 1,5%. Primer momento, alto galardón al fin nacional, dice también amplía esto en página 26, el diario ABC Color en la fortaleza de hoy. Pasamos ahora a las principales novedades deportivas que nos dice el diario ABC Color en su contratapa. Fortaleza aprueba. Iván Torres pidió entrenar ayer con el plantel en la villa. Tito hasta quiere jugar mañana y el director técnico tiene la palabra. A lo lejos se pudo captar ayer a Iván Tito Torres durante el entrenamiento con el plantel de Olimpia en la villa. Es la foto principal. Con la presencia de Iván Torres y Víctor Ezequiel Salazar, el plantel de Olimpia se entrenó al caer la tarde ayer en la villa. Esperando lo que será el partido de mañana frente a General Caballero en Mallorquín. En para uno a las 20.30 horas en el arranque del torneo apertura. Ayer también, ahí vemos la fotito, la firma de contrato de Ramón Sosa con el lobo. Y bien para abajo, con los atuendos preparados, ahí está, General Caballero. El campeón de la división intermedia 2021, el General Caballero de Juan León Mallorquín, fundado el 21 de junio de 1962. Se alista para vestir las casacas que utilizará previo al estreno en la categoría mayor mañana frente a Olimpia en para uno a las 20.30 horas. Ahí vemos el uniforme. También les vemos a los futbolistas. El goleador histórico, Santiago Salcedo. Tiene 40 años y encabeza la presentación de las nuevas casacas para el equipo. Bueno, seguimos repasando los títulos también de los diarios. Vamos a la tapa ahora del diario Última Hora. ¿Qué nos dice el diario Última Hora en tapa esta mañana? Pide juicio político a Yusio y este culpa a Cartes por violencia. El policía cree que el narco Miguel Servil ordenó atentado en Sámberg desde Emboscada. El ministro dijo que por culpa del expresidente se están padeciendo situaciones lamentables. Hoy convocan a sesión a diputados. Hay rumores de cambio en interior. Otro de los títulos dice inédito. Pese a deceso, la justicia ratificó el comiso de bienes de Óscar González Daer. Monto fijado en 5.903 millones de guaraníes. Otro título principal en tapa del diario Última Hora esta mañana. Dice, en la Catedral de Asunción, 75 parejas sellaron su amor. Emotiva boda comunitaria. A ver en la foto. Bueno, ahí aparece la foto. Entonces, 75 parejas. Bueno, vamos al título principal con fotografía en tapa del diario Última Hora esta mañana. Dice, Torres a Abdo. Te queda grande el cargo, dice. Y ahí aparecen las expresiones de ambos. El presidente de la República, yo no voy a negar que esto, por el sicariato, va a seguir. Seguramente se van a volver a cobrar facturas. Lo que nosotros tenemos que hacer es el mayor esfuerzo para proteger a la sociedad civil. Y lo que contestaba y lo que decía Tito Torres también en sus redes, que tu presidente diga que tenemos que lidiar con esto. Es una locura. Que te maten a la mamá de tus hijos de 2, 4 y 8 años. Eso no tiene que ser normal. De corazón te digo que te queda grande el cargo que tenés. Porque si ni con tus palabras transmitir seguridad, dice. Esto decía Iván Torres, esposo de Cristina Vita Aranda. Más abajo, completamos la tapa del diario Última Hora esta mañana. Inflación en el mes de enero fue del 1,5% según el BCP. Incremento interanual fue casi el doble de la meta. Y completamos la tapa de Última Hora en la jornada. Inseguridad golpea a sectores de gastronomía y de eventos. Acusan el impacto económico en sus emprendimientos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Pasamos a la contratapa del diario Última Hora. Adebayor demanda a Olimpia. No termina la demanda contra Olimpia. El delantero Tobolés intimó al club vía FIFA por el pago de 510 mil dólares por salarios adeudados. ¿Jugó cuánto un partido? La novela de Manuela de Bayor en Olimpia sumó un nuevo capítulo. Ayer le llegó al franjeado la demanda. Ayer le llegó desde la FIFA por el pago de 510 mil dólares. Nada más y nada menos. Esto a raíz del contrato que no finalizó en el 2020. Recordemos que el delantero llegó como un fichaje estrella ese año. Pero con la llegada de la pandemia decidió volver a su país. Claro, pero no jugaba. Cuatro partidos. Cuatro partidos jugó Adebayor en Olimpia. Dos por el torneo apertura y dos por Copa Libertadores en el 2020. Ahí está el cuadro de demanda. Sí, varias son. La demanda al Olimpia. ¿Podemos entrar un poquito ahí? Las demandas al Olimpia. Acercar un poquitito más si se puede. A ver, vos. A ver. Ahí, a ver. En cabeza ahora mismo de Manuela de Bayor con 510 mil dólares, que es lo último. Después, por Derlis González, Dinamo de Kiev, 5 millones de dólares. Diego Polenta. No. 2 mil 500... No, 2 millones. 2 millones 500 mil dólares. Edward López, 200 mil dólares. Nicolás Domingo, 800 mil dólares. Asistente de Garnero, 400 mil dólares. Te hemos recordado también. Y por Ramón Sosa, el Tempeta Grupo, 750 mil dólares. Total, el total de la demanda es de 10 millones 160 mil dólares. Bueno, 10 millones de dólares. O sea, que el más alto, el más alto sería... El Dinamo de Kiev. El de Dinamo de Kiev. Sí. Por Derli González. El último es... Que sigue Diego Polenta y después ya está Emanuel Ademayor. El último es de Ramón Sosa, que ahora ya lo vendieron a gimnasia, al fútbol argentino. No va a guardar el Olimpia, pero tiene una deuda con un Tempeta Grupo de 750 mil dólares por Ramón Sosa. Bueno, 10 millones de dólares. Y ahora sí, nos vamos a para abajo. Tito y Tucu volvieron a los entrenamientos. Recordemos que Tucu también, su esposa fue afectada el domingo 30 de enero. Lo emotivo fue el reencuentro ayer en la Villa Olimpia, con el regreso a las prácticas de Iván Tito Torres y de Víctor Tucu Salazar. Tito fue a la práctica con sus tres hijos, tras los duros momentos que vivió el fin de semana donde perdió a su esposa en un atentado en la ciudad de San Bernardino. En familia, dice ahí la fotito, Tito Torres y sus hijos, junto con Richard Ortiz. Un momento emotivo, también es lo que nos dice el diario Última Hora. Y en el costadito está la programación del torneo de apertura. ¿Cuáles son los encuentros? Sol de América Nacional, viernes 4 de febrero, mañana, a las 18.15 horas. Olimpia vs. General Caballero, a las 20.30. Después, este sábado continúa la fecha con resistencia y tacuaría, a las 18.30. 12 de octubre, Libertad, a las 20.45 horas. Se cierra la fecha número uno del torneo de apertura, el domingo 6 de febrero, con Guadireña vs. Guaraní, a las 18.15 horas. Y Cerro Porteño va a enfrentar a Emiliano, en el General Pablo Rojas, a las 20.30 horas. Bueno, así que todos los datos. Vamos ahora a la tapa del diario La Nación. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Ya son las 6 con 15, 27 grados la temperatura. ¿Qué dice el diario La Nación en tapa? Título municipal en portada. Bien arriba. Plan piloto. Dice SECON, dona 450 toneladas de cal agrícola a productores de paraguari. Imagen país, COVID e inseguridad. Estados Unidos aconseja no viajar a Paraguay. Ayer sacó un comunicado. Más abajo vamos al título principal de La Nación. La acusación contra Yusio une a colorados y opositores. Un historial mediático con resultados mediocres. Su historial refleja su cualidad artística para las cámaras. Y la mediatización de aparatosos procedimientos en su carrera como fiscal. Y otros puestos de alto rango. Sin embargo, los flashes se apagan y a la hora de los resultados. Ahora hace ruidosas denuncias para blindarse de los escraches por la crisis en la seguridad interna. La foto principal en tapa del diario La Nación esta mañana. No puede ser normal que le maten a la mamá de mis hijos. Tito Torres y su rotunda crítica a la seguridad del gobierno. El jugador de Olimpia, Iván Tito Torres, esposo de Cristina Vita Aranda, una de las víctimas fatales en la tragedia de San Bernardino, produjo un desgarrador mensaje en redes sociales en el que alude a la ausencia de empatía absoluta en las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez sobre la seguridad. Su expresión tuvo enorme repercusión en las redes y los medios de comunicación como parte del hartazgo ciudadano con los niveles actuales de inseguridad con los que se vive. Más títulos en portada del diario La Nación, Villarejo, ministro y jefe de policía deben irse. Diputado del PNRA presenta el nivel acusatorio para el juicio político. 12 años de chicana, Rafael Filizola a punto de zafar. Dice, entapa el diario La Nación esta mañana. Entapa ahora del diario Cinco Días. ¿Qué nos dice el diario Cinco Días? Entapa la jornada de hoy. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Dice, Cinco Días, Ciudad del Este, el pujante polo de desarrollo económico. En el último año, Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná, logrado reponerse del duro impacto de la pandemia para recuperar el ritmo de un comercio fronterizo que mueve más de 2.500 millones de dólares. Esta urbe donde conviven variadas culturas, hoy cumple 65 años. Saludos a Ciudad del Este, hoy está de cumpleaños, 65 años de vida en medio de una transformación de su matriz económica, donde los negocios vinculados al sector financiero, inmobiliario e industrial tienen cada vez más preponderancia. Esto trae, entapa el diario Cinco Días. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Repasamos ahora lo que dice Mil Noticias, el diario digital, tapa principal de Mil Noticias. Repasamos también, por supuesto, las noticias que aparecen en Mil Noticias. El título principal dice, La orden salió de emboscada, se pregunta en Mil Noticias. Allanaron celda de presunto narco. Ayer estábamos en vivo en el lugar. La policía cree que el atentado en Yaumina Fes fue ordenado por Miguel Ángel Servín Palacios. El recluido en ese penal, la víctima, Marco Rojas, habría quedado con la ganancia generada por una mercadería. Según los investigadores, este hecho sería el trasfondo. Otro de los títulos a un costado. En Mil Noticias, 28 diputados presentan nivel acusatorio contra Yusio y piden su juicio político. Setrapán anuncia suspensión de la circulación de líneas de asunción por el aumento de combustible. Una tras otra para la Olimpia. A De Bayor le recama el pago de 550 mil dólares. A De Bayor le recama el pago de 550 mil dólares. A De Bayor le recama el pago de 550 mil dólares. A De Bayor le recama el pago de 550 mil dólares. pirotecnia de los fanáticos y va hacia un costado del ya fuera de la cancha no tiramos de la cancha verá por suerte y va hacia un costado de la cancha y que empieza a quemarse y como estaba tan seco el ambiente es tan seco lugar y empieza a correr y cinco vehículos en total pero lo que hizo este tipo sacando el auto peligrosísimo era porque prácticamente el lado del combustible de acuerdo a los datos que daban y trató de salvar su vehículo ahí como quedan los otros vehículos totalmente lo que pasó es que en un momento dado se paró esto ocurrió antes que empiece el partido ya entraban los equipos y todo eso era el momento ahí y ustedes ven allá atrás como la gente todavía tratando inclusive una imagen de los jugadores tratando con una manguerita de apagar el fuego era una final era una final era la tercera final de fin historia ya los equipos de teniente manuel cabello y el club juguetud en el estadio municipal entonces pero ahí estaban todos y aquí lastimosamente y hay que reconocer lo que pasó es que en el estadio municipal tiene inclusive se ve la cantidad de gente que había en el sitio ya estaban todos ahí tenemos imágenes cuando trataban de apagar el fuego para ir cambiando un poquito algunas imágenes ellos tuvieron en la cancha ya estaba por empezar todo esto y acá hablan de yo no sé si cuentan cinco o cuatro vehículos ahí se ve sacamos el soca lo vemos tres horas más uno y cuatro vehículos y uno intentó sacar no es que intentó lo sacó y esto es dentro de la cancha después se jugó el partido todavía no estaba apagado del todo pero como el viento iba hacia el otro lado arrancó el encuentro pues tenían que terminar pues era la tercera final no podían dejar de jugar no terrible y eso un poco para la atención de muchísima gente porque hoy así como están las cosas y sobre todo en estos lugares para mí carlos no se tenía que jugar porque así también el ambiente es insalubre y ellos están realizando un deporte que pasaba si no se ha jugado terrible otro día en otra cancha no sea bueno pero ahí al final jugaron otra vez porque terminó el encuentro era y con este con esta presencia digamos del humo ahí en gran parte los bomberos tuvieron que trabajar bastante ahí se nota la magnitud del del incendio ahora y acá lo lamentable es que no eso la parte del pasto y eso que se quemó fue poco ahora que son cuatro vehículos totalmente incinerados en el lugar 45 pero ahí y esto que hizo el tratando de salvar su vehículo fue de loco porque podía haber reventado todo bueno esto ocurrió reiteramos ayer en un final de la liga carapegueña de fútbol recordamos en una competencia era la tercera final y disfrutaban y se ve ahí uno de los vehículos como quedó el teniente primero manuel caballero y el club cabello teniente manuel cabello 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 y ya me hago el lego este son imágenes que nos enviaba raúl la noche cuando estaba en el sitio era marino rojas habló los afectados se ha ido a la liga o en ese responsable de ese vehículo de allá ponga las denuncias la omocapú acueja la o contratada con la mocapú a ver ahí oye ya rama yuva oye ya rama la omocapú acueja y me ha detenido una comisaría carpegueña y a seis potones responsables elementos de trabajo se moria juve ahí a cu ayo guadamondeo y él ese vehículo y las diga alguien responsable o y me han dejado responsable y que ellos prohíy o él la pestado me y en bocapú a ver ese que permití de aquí peti y evento tú sabes pero eso ya pues y que la perjudicio y de la pista moria juve ya pues ahí en ese vehículo va a sopapú está ahí potados son imágenes responsables y que ya ... 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